Pues hola que tal queridos protobabies, protobabies porque son más positivos que un protón y pues el día de hoy tenemos una aventura aquí en el canal y es que me encuentro en el muelle de Altamira, yo sé que muchos conocen aquí el muelle entre las pescaderías, entre todo lo demás y pues de este lado, hoy el día de hoy vamos a hacer un recorrido hacia el río Tamesí hace muchos años tuve la oportunidad de ir para allá al río Tamesí pero sabemos de muchos años que vi por la familia y eso porque tenemos por ahí conocidos o personas que no hemos visto en muchos años y el día de hoy pues junto a mi tía Mayra que por ahí está, ahí la ven ahí está, tía y vamos a ir con el señor, ¿cómo se llama? Aquilino Tobar que nos va a llevar aquí en su lancha, aquí está el vehículo, ¿este va? Esta Ok, ahí está la lancha en la que vamos a viajar y acá está Ángel Ángel un amigo y el día de hoy pues vamos a cruzar, ¿cuánto tiempo es el recorrido en lancha? 20 minutos 20 minutos de aquí en 20, no está lejos, 20 minutos en lancha de ahí y hasta el cerro, no, no, ahí hasta la orilla a la ribera de ahí al cerro donde están 10 minutos más, como 30 minutos más o menos wow, que padre, está cerca y bueno el día de hoy vamos a empezar este recorrido, esta aventura así que les invito para que continúen conmigo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Vamos a hacer la cocina acá? Sí. Ah, ok. Bien, 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 bien. Wow, vamos a comer el pomer. Vamos a hacer la reacción. Vamos aquí nomás. ¿Se come? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Muchas partes? Sí. Órale, qué chido. ¿Te gustan a ti los pomers? No. ¿No te gustan? No. ¿No te gustan? No. Sabe dulce. Sabe dulce. Porque son dulce. Porque son dulce. Órale. También trae dulce. Puames se llaman. Así que, bueno, ya aprendimos algo nuevo en esta expedición aventura. No. No. Me mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Si puedes ni puedes Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vente para allá Vente para allá Vente para allá y nos veremos Gracias por todo Nos vemos Que toman ustedes pobrecinos Pues estamos saliendo aquí En el río En el río Vamos a quitarme acá Está corto Grande Está raro Guau Que bonito Guau Que bonito En el que vamos En los nuevos Miren nada más Que hermosa belleza Vamos a pasar por un túnel de árboles Guau Guau Que bonito Miren nada más Que chido Vamos, vamos, vamos Guau Guau Vamos tomar foto aquí Guau, 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 guau Guau, guau, guau Vamos a ver cómo se ve para allá Vamos a ver cómo se ve para allá ¿Qué le hace aquí? Andale, ángel Que yo nos hago Ay Me da nervios La aventura así Ve a ti A ver tío Que se pasa esto primero Ten Ángelín Pásale Pásale usted primero Ya, listo Por fin en tierra firme Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos vemos Es como para Como para escoger Para escoger Ahora sí Un viaje en motoneta En moto A ver como para escoger Bueno Y ahora Ya estamos aquí ¿Dónde le jalamos? Ahora ya llegamos aquí Y no sabemos Dónde es la casa De los amigos que tenemos aquí Pero como esta es una aventura Pues Vamos a la aventura Miren estos paisajes Miren estos paisajes Miren Es que quiero que me tomes una foto con él ¿Sí? Para mandársela a mi mamá Sí hijita Y mira cómo Tiene Usted está bien joven Sí Es que qué cree Para que la vea a mi mamá Para que la vea a mi mamá Ojo A ver le tomo una foto Toma una foto Esa señora Mira estas son las manzanitas Mira que nos dio la niña ¿Cómo se llama? Estos son los Puames Puames Ah Los rojos son los que ya Los que están maduros Sí Ajá Y están bien dulces Sí Estos no los conocía yo Ah no Hasta ahorita que me dieron por allá Y aquí salen muchos palitos ¿Sí? Ajá Órale Se caigan así Pues mira ahí está uno Ahí está este Y ahí está aquel Y ahí está aquel Y otro para por allá Y ahí está los Sí ¿Está dulce? Sí 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 Nos vino a dejar ir Don Félix Para acá ¿Tú los conocías? Yo tampoco Es muy dulce Sí Sí Nunca he comido Les digo Wow Ahí está Qué padre Y ya ¿Cómo le diré? Ya los comimos Ah sí Sí Y este ya es otro Ya es otro fruto que está dando Y de agua De repente hay unos que dan ¿No? Sí Órale qué chido Sí 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 Yo soy hijo de Marisela ¿Sí se acuerda de Marisela? Sí ¿Sí se acuerda de Marisela? Sí 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 ¿Se acuerda? Porque ella era muy famosa Marisela Que padre Pues vamos Si quiere vamos Vamos Ándale Ya de regreso me llevo la gallina Ándale Sí Qué bonito sirve Miren nada más esto Ahí van los frutos creciendo Miren nada más qué chido Y acá están limones ¿Qué es limón? Sí Es este Naranja ¿Naranja? Órale ya baila naranja Sí Miren los nombres Tienen bastante fruta Cuéntate con los ojos Hola Buenas Gracias 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 Yo le digo a... A tu tía Le digo Oye Vamos buscando a Lupita Vasquez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas? Sí ¿verdad? ¿Qué tal? No se acaban Si los encuentras en otros lugares ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por acá Mira amigo Zola Tomando Corre Ahí le van corriendo Yo quiero agarrar un... De pablo ¡Me ha dado galletas! ¡Mira! Hay una pota y una vaca ¿Ya le tomaste la pota? Sí Vamos Aquí es donde estaba la casa de ellos Bueno, en este lugar es donde ¿Dónde nos metíamos nosotros? Aquí Órale, en esta parte es donde nos metíamos nosotros Hace muchos años A ver, ¿dónde están los puentes? ¿Puente de Tampico? ¿Puente de Tampico? Es para allá Ajá Sí Bueno, el edificio aquel que es ¿Es todo eso que está allá? Ajá Este es el que está a un lado de Tampico Ajá, en Altamira Ok, acá es Altamira Es Petrocel Ah Hasta allá está Petrocel Sí, 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 sí La planta, todo el puerto industrial Entonces Altamira está hacia acá Todas las colonias, Laguna, Champañán Sí Y allá, que hay un lado que tú ves allá Ajá ¿Allá? ¿Aquí? Sí, sí, sí Este lado ¡Wow! Entonces estamos de este lado Y todo esto es el río Pánuco Pánuco Ah, Tamecí Este es el río Tamecí Que desemboca en el río Pánuco Río Pánuco Que llega al mar En las escolleras ¡Wow! ¡Wow! Mayorazgo Mayorazgo Laguna de Mayorazgo Que es donde nos encontramos ahorita Bueno, les he presentado aquí a nuestro guía Este, Eduardo Nuestro guía de Eduardo Que es músico Y toca en esfuerzo musical Exactamente Música tropical Tropera Tropera De todo Variable Ok ¿Canal en YouTube? No, todavía no No, todavía no Bueno, próximamente Está bien para que lo visiten y escuchen la música ¡Wow! Bueno Ahí es nada más Y el oleaje que está en el agua Y el oleaje que está en el agua ¿Cómo está? Hasta lo que tiene el agua ¿Cómo esta río? ¿Cómo esta río tiene olas? Como el bar, ¿verdad? Parece que está como un playa Pero ya tocó algo aquí abajo Un palo Sí Ok, de este lado vamos a conocer cómo se pescan las jaivas Pero aquí no hay jaivas, aquí es donde estoy yo parado ¡No! ¡No me vayan nada! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Miren nomás esto! ¡Es una belleza natural! ¡Están vivas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí picoteame! ¿Qué? ¿Ahí va? ¡No! Están las que esto... ¿Allá adentro? Sí, con la trampa camallera. ¡Ah! Y como saco poquita, la voy a ir echando a vivir ahí. ¡Ah! A vivir aquí nada más. A esta red. Y no, la que va saliendo la voy a echando pues para comer. ¡Ah! ¡Es que yo no la ando! ¡No! ¡Ah! ¡Sentí que me iba a picar! Andan, este... agurapapas. ¡Pégale! 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 ¡Pégale a la gente! ¡Pégale a la gente! ¡Pégale a la cama! ¡No quiero la cama a la gente! ¡Estás... ¡Estás aplaudiendo! ¡Está peleando! ¡Está peleando! ¡Pégale a la gente! ¡Pégale a la gente! ¡Está peleando! ¡Pégale a la gente! ¡No está bien! ¡Ah! ¡Acá están ligados! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Qué calles! Y aquí se están muriendo Sí, ya Bueno, pues Agua, ya se vean todo Pues vamos a Si te gustan, un caldito de jaiba Miren, ¿qué les parece? Volteale, volteale Vamos a ver Vean nada más Vean nada más Vean nada más Este color de jaibos Ahí está O sea, normal se les antoje A ver Normal, parada normal Ay, para que nadie me cuente Sí, 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 a ver el angelín Con su caldito de jaiba Pero bueno, ya vamos de salida Vamos a ir a la begoita y a regresar en lancha A Altamira Así que ya nos estamos preparando para irnos Después de haber disfrutado Un rico caldito de jaiba Que ya quedó Ya casi no quedó ni una jaiba Nos vemos Gracias Gracias, gracias Gracias por todo Bueno, como se dan cuenta Pues Tienen gente muy platicadora Y parece que no se quieren ir Bueno Vamos a A mi tía Vamos a viajar en la noche Con la lancha En la lancha Va a ser una Y Lalo nos lleva Y Lalo acá nos lleva Hoy Para Altamira Dice Ya dijo que sí comimos Y se nota Se nota en la lancha Tía, yo le voy a ayudar A subirse Ah, con este palo Puedes empujar Con el remo A ver Ángel Dale, dale Vamos a chocar Acá El juguete hermano Hacia afuera Ándole Ya 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 Ahí está Y ya acá Es Ciudad Madero Para allá Tampico Y para acá Altamira Muy bien Ya prendió el motor Y ahora sí Listo 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 Ahí 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 para que haz contrapeso Y yo en el medio Para equilibrar Y ya Estamos llegando Mira nada más Qué hermosas luces Muy bien Chido 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 Y nos está apagando aquí La lancha Y vamos a arribar Cómo no sé Muy bien Muy bien Muy bien Ya Me digamos Hoy fuimos a conocer Un lugar muy bonito Y me encontré Con los papás De un amigo De trabajo Y nos la pasamos Muy divertido Estuvo muy interesante Muy bien Sí Bueno Excelente Bueno Ok Muy bien Entonces Terminamos nuestro video Suscríbanse al canal Y Compartan con sus amigos A ver No llegar a más suscriptores Y qué más les cuento Que ya vengo Súper contento Súper chido Pero ya Llegamos Nos vemos Hasta la próxima Bye No ll medicación Súper Más Gracias por ver el video.